Muy buenas tardes a todos y a todas las argentinas que están mirando desde sus casas. Hoy es una tarde muy especial porque vamos a saber quiénes son los ganadores de los premios a la música urbana. Hay muchísima expectativa, nos están llegando mensajes de todo el país. ¿Vos de dónde nos estás mirando? Escríbete con el hashtag MúsicaUrbana, que lo estamos leyendo. Ya están llegando los invitados. La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del party aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mis pies. Salimos las noches, sonando en los coches, la mata encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendían el pool, ahora están me ofrecen el pool. Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida. Son las 6 a.m. en el party, te hago truenos, llenes maris. Prendo ese necessary, oh, talento de barrio, oh, me siento el daddy. Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio por cabis. Mami, yo tengo al barrio, ready para darle. Yo le traje reggaeton, ya el de antes. A los viejos acuerdan, baby, como tengo calder. Te siento romántica, él me la boca, viene a buscarme, bye. Te reúno, dímelo. Salimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendían el pool, ahora están me ofrecen alcohol. Ella con perfume de dolce, vestida de noche, es una bandida. Me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa' el shacuzzi. Ella es diferente, no le gusta por mi music. Vamos pa' la clandest, tú tranquila. No te va a pasar ninguna, si andas con los pilas. Ando con el TRU, terremoto pa' Soku. Me reúno a los mejores jugadores del club. Big One, Tattoo, Dorao y Azul. Se escaparon estos fucking animales del sur. Y paso, haters, que a la gitan. Lo descanso como TV, haciendo la gachinita. Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas. Escute, señorita, si usted quiere. Salimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía. Pasé por la boca, me fui para Montes hasta el otro día. Antes no tendían alcohol, ahora estamos fresca en alcohol. Ella con perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida. Antes no tendían alcohol, ahora estamos fresca en alcohol. Ella con perfume de dolce, vestido de noche, es una bandida. Este party no termina na-na, en la casa de Argentina, mamá. Es el Godíaco, no entreno pa', es la que hay.